Muy buenas amigos, otra vez les traigo un juego bastante entretenido que encontré explorando en Steam. Se trata de Soul City Arena. Aquí va mi Gameplay que hice, el primer personaje que cogí es una especie de bárbaro. Es el típico Nohubchamp que podéis encontrar en juegos como Dota o League of Legends. A diferencia de estos dos grandes juegos en Soul City Arena todo se centra más en el combate en equipo. Otra cosa que tiene diferente Soul City Arena es que no debes estar farmeando como un chino a los creeps para conseguir oro, pues aquí el objetivo principal para conseguirlo es un baúl que se encuentra justo en el medio del mapa. Los dos equipos deben pelear por este baúl o destruir las torres rivales. Como no tenemos creeps que tanque en la torre enemiga, nos debemos comer todas las hostias nosotros mismos, o bien matar el equipo enemigo entero que está formado por 3 jugadores básicamente. Cuando el equipo contrario muere esto nos proporciona un tiempo en el cual las torres están desactivadas, hay que aprovechar este momento para bajar la torre o bien conseguir el baúl que requiere tiempo para abrirlo y es más rápido si lo hacen todos a la vez. El otro campeón que probé este clase asesino y me resultó más entretenido que el bárbaro ya que metía un daño considerable aunque no aguantaba tanto y requería hacer ciertos condos para matar más rápido y escapar. Como puedes ver hay campeones para cualquier gusto, sea mago, guerrero, asesino, arquero o personajes de apoyo. Siendo de apoyo estos me he fijado que aparte de uno o dos hechizos de ayuda tienen otro que hace un daño considerable y en gran distancia. Por lo tanto si en una batalla el enemigo intenta escapar un personaje de apoyo se puede llevar esa kill sin problemas. Bueno les hablaré también de estas cosas de distintos colores que veis por el suelo. Algunas son monedas para comprar equipo y otras son puntos de naturaleza, sombra, sol y no sé qué más. Estos puntos aumentan tu daño, velocidad o defensa. A cada personaje le van mejor distinto tipo de puntos. Por ejemplo los personajes a distancia que he visto tienen una bonificación de velocidad y ataque de los puntos de sombra. Los personajes de aguante se bonifican de la naturaleza, los magos y apoyos de la luna o el sol, y etc. Volvamos al objetivo principal, se trata de destruir las torres enemigas que son tres pequeñas es decir se bajan de vida más fácilmente y otra grande la cual debemos destruir para ganar la partida. Están situadas en un rombo, hay una delante luego otras dos y atrás del todo la grande. No es necesario destruirlas todas para poder atacar la grande, pero si nos resultará más fácil ya que cuantas más bajemos más equipo podremos comprarnos. El juego no ocupa mucho, te tira en cualquier PC, es fácil de descargar, y se lo recomiendo totalmente ya que es muy entretenido. Las partidas están diseñadas para durar entre 10 y 15 minutos de acción constante. Si tienes una cuenta de Steam bájatelo de los juegos Free to Play y si no tienes en la descripción te dejo enlace para creártela. Un saludo de Dian's Channel, no olvides darle like y suscribirte. Chao. Chao.